Bayaguana es un municipio de la provincia de Monte Plata, ubicado en la República Dominicana. Su nombre original es San Juan Bautista de Bayaguana. Como se aprecia, Bayaguana resulta de la combinación de las comunidades de Bayagá y Yaguana. Está situada a 51 kilómetros de Santo Domingo y un aproximado de una hora y 19 minutos. Limita con los siguientes municipios, al oeste, con Sabana Grande de Boyá y Monte Plata, al norte, con Sabana Grande de Boyá, Sabana de la Mar y el Valle, al este con el Valle, Ato Mayor y Los Llanos, y al sur, con San Antonio de Guerra. Está formado por el Distrito Municipal de Bayaguana. Sus principales parajes son Los Hidalgos, Comatillo, Antón Sánchez, Mata Santiago, El Guanito, Carabela, entre otros. El pueblo de Bayaguana fue fundado en el año 1606 por los habitantes de los pueblos de Bayajá y Yaguana, los cuales fueron destruidos por orden del rey Felipe III de España, para combatir el contrabando que existía en esa zona. Estas destrucciones fueron conocidas como las devastaciones de Osorio, debido a que ocurrieron bajo la administración del gobernador Antonio de Osorio en la Española. Los colonos españoles de la Yaguana y Bayajá fueron reasentados en la ciudad de Bayaguana. En este pueblo se explota el lón agrícola, ya que la gran parte de sus terrenos están sembrados de caña de azúcar, piña y de pastos naturales para alimentos del ganado vacuno que posee en abundancia. En esta comunidad se encuentra el famoso río Comate, el cual es de gran atracción turística, donde a diarios centenares de personas van a disfrutar de un baño en sus frías aguas. También están los balnearios de Comatillo, Salto Alto, entre otros. Además, es parte de uno de los principales parques nacionales, como es el Parque Nacional Los Haitises. Asimismo, a final y a comienzo de cada año, Bayaguana es frecuentemente visitada por fieles de todo el país que acuden a su santuario a rendirle fe y pleitesía al Santo Cristo de los milagros. El 24 de junio es el día de San Juan Bautista y se celebra en las calles del pueblo con música popular, corrida de burros, el pano en cebao, carrera de sacos, entre otras actividades. El 28 de diciembre es el día de la corrida de toros en Bayaguana. Algunos habitantes se visten de vaqueros y todos los participantes montan en caballos por las calles de la ciudad y se concentran en el Parque Central de Bayaguana.